Claro que nos faltan como 20 días todavía. Y le están metiendo, queriendo confundir que hay mucha inestabilidad, porque vamos a llevar a cabo la reforma judicial. ¿Qué miedo van a tener si lo que queremos es que se acabe la corrupción, desterrar la corrupción? Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Pues con el pueblo. El pueblo es el que ayuda a purificar la vida pública. Y como lo decía nuestra presidenta, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. O sea, ¿cómo se va a limpiar de corrupción el Poder Judicial si no es con el mismo pueblo? Y es una fórmula muy sencilla. Así como se elige a los presidentes municipales, a los diputados locales, a los senadores, diputados federales, a los gobernadores, así como se elige al presidente, ahora a la presidenta, ¿quién los elige? Bueno, ¿y por qué no vamos nosotros también los ciudadanos a elegir a los jueces? ¿Cuál es el miedo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Que a los jueces, magistrados, ministros, los elija el presidente, los senadores, los partidos, o que lo elige el pueblo? Eso es todo. ¿Qué miedo va a haber? Pero sí, están ahí tratando de frenar esta reforma que es indispensable. Porque tenemos que acabar con la puerta giratoria. Se mete a un delincuente a la cárcel, después de que cuesta mucho detenerlo, se arriesga la vida de policías, de marinos, de soldados. Las fichitas se les detiene y a la semana, sobre todo, los fines de semana, puro sabadazo, ordenan, ordenan a un juez que se les libere. Eso ya no queremos que siga sucediendo en nuestro país. Entonces, nos vamos, tranquilos, me voy muy tranquilo, pero además, ya escucharon a la presidenta. Miren, voy a entregar la banda presidencial a una mujer extraordinaria, excepcional. Miren, voy a entregar la banda presidencial.